Muchos aficionados, en torno a 3.000, 4.000 que han acudido a la llamada de la Unión Deportiva Las Palmas, además pagando esos precios en taquilla para contribuir y también quienes lo desean, por supuesto, a través de la fila cero que se ha abierto también para este partido, para que puedan hacer transferencias bancarias y en definitiva se logre lo que se persigue con esta causa, que es conseguir la mayor cantidad de recursos económicos para ayudar a todas esas personas que tanto han perdido en estos días. Bueno, pues llega el primer gol del partido, el primer tanto, Fátima Febles, que pone por delante al equipo Isla Bonita. Sí, de Zairuma Ramos, la canterana, la jugadora del Granadilla, Tenerife, que anota este primer gol en el partido después de una larga jugada de toque del conjunto de Pepe Mel, que como decimos, coloca ese 1-0 en el marcador. Zairuma Ramos, que efectivamente juega en el Granadilla B en el equipo de la Liga Reto Iberdrola, donde hay otros tres equipos de las Islas y que creo que es nacida en Gran Canaria. Sí, es una de las chicas que comentábamos que seguro que es especial para ella, además, habiendo visto portería, estando hoy con el equipo A, además espera porque Alejandro Hernández Hernández ahora ratifica ese gol después de la consulta con el VAR.